bueno pues ya se ha mostrado esta conferencia vale de xbox partner preview una conferencia que ha durado media hora en la que se iba a mostrar indies y third parties y así ha sido quizás las tres las tres sorpresas yo creo que aquí vamos a coincidir la mayoría han sido metal gear solid delta remake del 3 con el unreal 5 con ese motor no han dado ninguna fecha por lo tanto espera dos años hasta que salga el videojuego vale bueno a mí es una de las sorpresas que han mostrado que coincidimos todos se ve bastante bien evidentemente todavía queda por muchos años queda hay que pulirlo mucho más hay escenas míticas como ha mostrado la del puente la de las trincheras han hecho mucho énfasis también en los animales no se han centrado también mucho en mostrar cocodrilo que si la rana el agua no aunque ha habido alguna cosilla rara con el agua por los bordes no como que se iban ondeando una una cosa un poco rara para haberlas mostrado en un en un en un trailer así no cuanto menos llamativo poneros el tráiler y veréis como por el borde la tierra se va como ondulando también de una manera muy muy rara no ha mostrado ya digo el plumaje de los de los pájaros se han mostrado la rana los cocodrilos cangrejos serpientes o sea se ha centrado mucho en los animales no y un poco en la selva no algún un poquito alguna escena de gameplay mostrándolos de la tercera persona y ha sido pues una de las cosas de la sorpresa no otra de ellas evidentemente ha sido el arc esa revisión que se va a hacer de el juego dinosaurios a mí hay una cosa que tengo que decir de arc y es que personalmente a ver si hay que habrá gente que lo habréis jugado a mí nunca le he dedicado el tiempo que tendría que haber hecho y la verdad es que es una pena porque yo amo los dinos de hecho se ve fantásticamente bien también con el real 5 vale y se ve muy bonito la verdad es que es una de las cosas que más me ha sorprendido sobre todo hacia el final del tráiler mostrándote tantos 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 dinos y demás se ve precioso la verdad esta revisión del juego y me da mucha pena porque con esto voy a lo de siempre al tema de la falta de juegos de campañas para un jugador de dinosaurios por eso muchos estamos esperando que capcom espabile y si están preparando realmente el el juego de dinosaurios que todos estamos esperando pues que lo hagan ya que se dejen y que saquen el dino crisis y lo saquen ya mismo hay uno que va a salir de anapurna que se llama de lost wild repito de lost wild echarle un vistazo porque pinta brutal pero no tiene fecha todavía y bueno lo que digo no es una pena que a mí este juego concretamente está bien o me guste porque la verdad es que luce de puta maravilla francamente pero estos juegos con el unreal 5 van para largo también hay que decirlo y otra de las grandes sorpresas ha sido alan wake 2 bueno sorpresas ha mostrado el tráiler de lanzamiento y luego un gameplay que me ha gustado mucho por el enemigo no porque es una anciana que está dentro de una de un chalet una dosado y lo gracioso de la anciana es que es como si tuviera el cuerpo partido no que es lo que puesto en la portada es como si fuera un reflejo y lo es realmente es un reflejo de su cintura por abajo porque si os dais cuenta cuando está digamos desaparecida la anciana y está como invisibilizada lo que está es en las ondas del agua se ven las ondas del agua es como si hiciera el efecto de estar dentro de un lago y se ve la otra mitad en el reflejo del agua y no hay agua porque evidentemente es dentro de pero está bien eso o sea es un truco que queda bonito y original dentro de ahí no vamos a ver si este tipo de cosas las vamos viendo también hemos visto en este caso lo iba manejando de saga anderson y es un juego que sale pasado mañana mañana salen las reviews de prensa yo lo voy a jugar obviamente a ver qué pasa con la optimización en pc por ejemplo no y en consolas también no pero no da la sensación de que es como si fuera un juego que a pesar de que ya se han mostrado algunos gameplays anteriormente y demás que no se sabe nada o sea que se lo han callado mucho y a mí eso francamente me gusta no por parte de epic que ha sido el que ha financiado el juego y si este juego existe gracias a epic y seguramente se ha salido antes de tiempo porque dejaros que en 2019 estaba control o sea es una sensación de que no sabemos nada que a pesar de que ha mostrado unos gameplays no sabemos realmente nada y no han hecho tampoco promoción en toda esta semana no o sea no lo han hecho realmente no entonces que no sé hay algo raro a ver qué pasa no con este juego bueno otra de las cosas importantes evidentemente ha sido el yakuza el like a dragon infinity world pero bueno esto no ya gusta no puede faltar ninguno cada año es como el calvo de la lotería no como o sea a mí me gustó mucho el anterior el like a dragon basado en turnos aquí puede haber discrepancia recordad que esto salió un poco de una broma entre los desarrolladores de que iban a hacerlo en turnos no y al final la broma se acabó en una realidad no me gustaron los turnos del anterior juego tengo que decirlo es verdad que hacia el final recordar esas mazmorras por niveles que tenéis que ir matando porque tenéis que ir farmeando para subir eso ese tipo de cosas yo creo que las tendrían que equilibrar es quizás lo que menos me gustó del anterior like a dragon no esa parte final la que tenías que tener mucho nivel había que meterse recordad en ese bueno minijuego en esa en la serie de mazmorras sucesivas distintas que había ir por niveles repitiendo el repitiendo para conseguir yo creo que hay que equilibrar un poco más porque no no lo sabes como muy artificioso no muy artificial esto en estos jrpgs yo creo que es una cosa que una rpg se a veces también es algo que deberían empezar a tener un poco más de cuidado porque no queda bien no queda no seguir más hacia el final no 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 lo veo bien pero bueno con muchas ganas no hemos visto al pelo afro metiéndose en el agua todo muy vacacional a ver a ver que en ese resort no vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con este juego que sale el 26 de enero de este próximo año o sea lo tenemos ya casi vale y bueno luego a mostrar algunas cosas como el ícaro wild no die que es de plataforma es un ballet time con hack and slash roguelike bueno yo ahora mismo estoy con un plataformas que es el ghost runner 2 que es cremita 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 a ver cuando subo el análisis porque todavía no lo ha acabado pero estoy ya finalizando igual que skyrim vale más juegos por ejemplo pues el bueno podríamos hablar no de uno de terror que es el steel wakes the deep el steel wakes the deep yo lo voy a jugar pero porque está en game pass va a salir en game pass desde luego si no a mí no me interesaría nada entre otras cosas porque bueno the chinese room que son los creadores de este juego los que han estado detrás de la amnesia 2 los que han estado detrás del dear esther que para mí el dear esther ha estado siempre un poco sobrevalorado no sé en mi opinión y luego también del everybody comes to the rapture que sé bueno me gusta un poquito más lo tengo analizado de hecho en el canal lo mismo que la amnesia los veo un poco sobrevalorados y es que juegos de este tipo juegos psicológicos de narrativa de tento texto no de de esconderse o de o de a veces pelear de terror psicológicos hay tantísimos no los no os hacéis una idea la cantidad que hay yo en mi canal de unos cuantos analizados en el canal vale pero han salido muchos que si el close to the sun que si el de short que si el chasing static que es el pro o pro gnastic o sea hay hay una cantidad de juegos a demasiado vale entonces tienen que ser ya muy muy buenos vale para que me ponga yo con ellos no quiero perder tiempo con estos juegos porque aunque no estén mal y estén hecho con cariño es que hay excesivos vale excesivos juegos así y bueno pues ahí está la cosa el robocop rock city no que puedo decir a mí me gusta lo que he visto pero porque es que mira este juego está hecho por unos polacos que son los que hicieron el terminator y cuando lo he visto digo hostia no va a salir para que en paz no está puesto para impas va a salir creo que a 50 euros pero todavía no tiene bueno si tiene si tiene que ser dos de noviembre se perdón sabe los de noviembre a mí me da pena porque es una es una desarrolladora que se ve el amor que tienen hacia lo ochentero y estos polacos además que te das cuenta que tiene esencia polaca estos juegos es una pena que no tengan más presupuesto no tengan más capital imaginaros un robocop un terminator así así pero triple a no claro lo ves ahora y te recuerda un poco a ese sentido añejo incluso en el gameplay en la forma de las dinámicas del gameplay de las físicas pues un poco a los shooters estos de principios de la década anterior 2011 2012 incluso 2009 no te recuerda un poco eso no porque es un poco cartón pero hostia dan ganas de jugarlo yo creo que hay mucha gente ya me entendéis hay gente que nos va a este rollito de este tipo de juegos incluso verlos así un poco cutres es como que te recrea más en ese rollo pues eso totalmente de ese cine no de que ya no existe y no se tiene tiene algo que a mucha gente nos va a traer nos atrae no a los que conocéis ya la desarrolladora pero bueno qué vamos a hacer bueno pues estos son más se han presentado más vale como el espíritu de north 2 el menor lords de construcción vale el dungeons pero bueno estos son juegos camellas pues no me llaman tanto pero los que he comentado sí entonces bueno ahora el próximo el más inmediato que tenemos sin lugar a dudas pasó mañana como digo mañana los análisis salen pasado mañana está ya el alan wake 2 y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese juego porque pueden ocurrir muchas cosas por un lado el tema de la optimización por otro lado si ha salido bueno o mal juego yo desde luego ya sabéis que no voy a jugar hasta que yo de mi valoración lo que diga los demás a mí me la trae al pairo como siempre ha sido en este canal lo tengo que probar por mí mismo vale pero hay cosas como la optimización que bueno habrá que ver a ver qué es lo que ocurre entonces en fin comentar lo que más os guste lo habéis visto no lo habéis visto estáis viendo ahora los trailers lo que han mostrado repito lo más interesante de aquí ha sido el metal gear el remake del 3 mostrado con trozos de gameplay in engine todo mostrar un poquito con algunas escenas de animales el puente como digo algunas escenas míticas no como trincheras el arc la revisión que han hecho del arc que se ve fantástico también con el real 5 y por supuesto pues para mí para mí digo ese momento de alan wake porque bueno define un poco a lo mejor el tipo de enemigos que pueda ver o cómo puede estar construido un juego desde el sentido de un poco no sé que 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 impacte que guste lo que lo que te ofrece no y esta segunda entrega pues bueno había mostrado a esa anciana como digo con ese reflejo han mostrado también la música de fondo cuando saga anderson enciende no hay dentro de esa casa y se escucha de fondo sentimiento bucólico no que les gusta tanto jugar a remedy no con con sus juegos no va a ser un juego que ya sabéis que va a tener dos campañas una un poco mezclada con neones en la ciudad new york rollo así con alan también puede recordar más pey no obviamente y luego más en rollo bright falls también con saga anderson en fin comentar lo que os haga los huevos arriba abajo de los que te tengáis o queráis nos vemos en un próximo vídeo gracias